Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en el rotativo 5D por el canal 16 de Tigo Star como también de Flow y en nuestro canal de YouTube para la comunidad que nos sigue también fuera del país. Estamos ya en este punto, son las 7.39, faltan un poco más de 20 minutos y algunos segundos para que sean las 8, pero estamos en sintonía con nuestro primer entrevistado en la mañana, le agradecemos muchísimo su tiempo, vamos a estar hablando justamente con el representante designado para hablar sobre el tema de la expo. Estamos hablando de don Luis Fleitas Bogarín, coordinador general adjunto de la emblemática Expo Feria aquí en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Don Luis, un gusto que estés con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, Luis, dos años de pandemia, este es el primer evento posterior a ese hecho histórico que nos ha tocado atravesar de manera presencial, tengo entendido, ¿no? Bueno, ese es el gran desafío, tuvimos dos años de sin Expo, prácticamente estamos relanzando la Expo después de mucho tiempo y estamos con mucha expectativa, la gente está ávida de tener la oportunidad de exponer sus productos, mostrar no solamente al público expo, sino al mercado internacional toda la capacidad productiva del Paraguay. Esa es la idea y creo que hay muy buena expectativa de parte de los productores, empresarios. Me imagino que es así porque definitivamente margen un hito importante. El año pasado, simplemente para conocer, tampoco se hizo la cuestión agropecuaria, ¿no? Porque hay que entender que la Expo se divide, si no estoy mal informado, en dos áreas. Uno es lo que es todo el tema agrícola ganadera y la otra que es la cuestión comercial, ¿no? Y de industria. Bueno, la particularidad que tiene la Expo Feria Internacional de Mariano Roque Alonso es que aglutina a todos los sectores productivos del país, desde la producción, canaria, agricultura, industria, comercio, servicios y una amplia gama de gastronómicos también, en la industria astronómica que se impone también en la Expo. Pero no solamente eso, sino también le damos mucho énfasis a la parte, este año le damos mucho énfasis a la parte cultural, a los eventos, grandes eventos de artistas nacionales y uno de gran jerarquía que va a ser un evento internacional que todavía no podemos adelantar por una cuestión de calendario, estamos ajustando, pero en su momento vamos a dar la información. Otra cuestión también que me parece importante, principalmente para que la gente vaya con cuidado y tranquilidad, por más de que ya el Ministerio haya decretado la no necesidad de ciertos elementos para el cuidado con este tema de la pandemia, igual ustedes están previendo esto, me imagino, ¿no? Tener algunos elementos que continúen siendo de uso para el cuidado y que la gente vaya con seguridad a la Expo. Sí, tenemos un departamento que se está encargando de tomar todas las medidas sanitarias, vamos a estar trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, de una forma preventiva, más allá que ya están levantadas todas las restricciones, pero aún así vamos a ser precavidos en ese punto. Eso va a ayudar, me imagino, que la gente vaya con seguridad y pueda disfrutar, ¿por qué no los fines de semana o entre semana? La posibilidad de poder ir en familia también a recorrer y tomarse un tiempo de esparcimiento, que puede ser una chance interesante en la agenda. ¿En qué periodo del año? ¿Esto ya tiene agenda confirmada? ¿De cuándo a cuándo lo hizo? La Expo se va a realizar del 9 de julio al 24 de julio, son 15 días de muchas actividades y sobre todo quiero puntualizar un tema con respecto al cuidado sanitario. La Expo tiene la particularidad que es un campo de exposición muy grande, donde está el aire libre prácticamente y eso hace también que toda la gente, las familias puedan visitar sin tener ningún tipo de inconveniente. Vamos a estar cuidando todos esos estalles también. La otra cuestión también que me parece no se lo han concretado es el tema de las entradas. ¿Se mantiene el costo? ¿Tiene alguna variación? ¿Cómo está también eso? Nosotros somos conscientes que estamos pasando por una situación económica difícil, por la coyuntura internacional y también, por qué no, todo lo que dejó la pandemia. Mirando a esos factores, hemos decidido mantener el mismo precio de las entradas. Sí, vamos a tener una entrada diferida cuando haya un evento importante por una cuestión de costos. Y también quiero resaltar que los alumnos no pagan y vamos a tener días, los días lunes, martes y miércoles, los portones abiertos para todos los estudiantes que vayan acreditados por sus colegios, profesores, de tal forma que también tengan la oportunidad de conocer y aprender todo lo que el Paraguay produce. Qué buena información. Eso también es importante, principalmente entendiendo que sí, estamos teniendo un momento complicado en la economía. Pero hablando de eso, puntualmente, ustedes están esperanzados de que sea un gran evento con ruedas de negocios también y que pueda impactar positivamente en un año complicado, con una inflación en puerta que va cada vez escalando. ¿Cómo ven eso? Nosotros hicimos un análisis profundo de la situación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y yo creo que ante las adversidades uno tiene que reforzar su, reforzar todo el esfuerzo, inclusive desde el punto de vista estratégico también. No hay mejor defensa que el ataque, dice el Hernán. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a brindar todo tipo de apoyo incondicional a los productores, de tal forma que puedan tener herramientas importantes para comercializar y exponer sus productos. Por ejemplo, la rueda de negocios. La rueda de negocios, ya tenemos todo un departamento que se está enfocando a contactar con las embajadas, de todos los países donde Paraguay participa. Y también a nivel de cámaras, que son asociaciones de empresarios de todo el continente, prácticamente estamos enviando las respectivas invitaciones. Y ya tenemos el retorno de muchos países que están preparando delegaciones para venir a visitar la expo. Y eso va a fortalecer muchísimo por el hecho de que el productor paraguayo, no solamente las grandes empresas, sino también las MIPIMES, pequeñas y medianas empresas, van a estar participando y teniendo la oportunidad de ofrecer sus productos, no solamente a nivel nacional, al mercado nacional, sino al mercado internacional. Eso es lo que estamos buscando. También conversando con profesionales que nos están asesorando en este punto, vamos a orientar una expo innovadora, una expo que apueste a la tecnología. Queremos potenciar mucho y trabajar muy de cerca con las empresas pequeñas y medianas. Enhorabuena. Enhorabuena, me parece que es muy importante. Parece que es muy importante esto que nos está planteando Don Luis. Creo que se está cortando un poco la señal, pero vamos a recuperar esto con la idea que nos pueda dar una conclusión en torno a lo que va a entonces ser esta expo. Va a ser un gran evento donde se esperan cuánta gente. ¿Ya tienen una idea estimativa? Nosotros nos estamos anticipando a una concurrencia de aproximadamente 800.000 personas, que esperamos que sea más, por supuesto. Pero también quiero resaltar lo importante que es la expo, todo lo que involucra la organización, el trabajo previo. Hicimos una evaluación y tenemos que resaltar que más o menos 12.000 personas trabajan en forma directa e indirecta alrededor de los preparativos de la expo. Eso hace que todo un sector de la producción de servicios y bienes y servicios nos acompañen siempre. Enhorabuena. Me parece que sea así que es una gran fiesta y que la gente pueda volver a reencontrarse también en este escenario. Don Luis, ¿algo más que le gustaría agregar? Bueno, también quiero hacer una invitación especial a todo el público en general que participe, que nos visite. Vamos a brindarles un escenario festivo de la producción nacional. Ahí van a ver eventos en el sector ganadero también. Quiero resaltar que en plena expo se va a realizar el Congreso Internacional de la Brahmán, la raza Brahmán. Eso le da un prestigio muy importante al sector ganadero. del hecho de que van a venir cinco o seis países aproximadamente con sus respectivos productores, con animales y también con tecnología, con genética. Eso va a ayudar muchísimo que el Paraguay sea el centro de la información de un evento tan importante. Y como la ganadería ha crecido muchísimo en los últimos años con la buena genética, creo que esto es un refuerzo, va a reforzar para que sigamos creciendo. Y también les quiero comentar de que a nivel ruedo central vamos a tener prácticamente muchos eventos nacionales para todos los segmentos, para gente adulta, para los jóvenes y para niños también. Vamos a tener un parque de diversiones, eventos culturales, estamos hablando con muchos artistas que puedan hacer algún tipo de presentación. Tenemos que fomentar la cultura y creo que los jóvenes, tanto los estudiantes como los jóvenes, van a participar de pleno en esta expo. Sí, ojalá que sea así, aparte... Simplemente como comentario, me imagino que la mejor carne vamos a comer este año en la expo, ¿no? Sí mismo, eso nunca falta. Creo que Paraguay es uno de los productores más importantes de carne en el mundo por su alta genética y tenemos que apostar a las cosas buenas. Creo que tenemos un Paraguay que produce, sector industrial que está creciendo muchísimo, los indicadores de exportaciones de pequeñas y medianas empresas han crecido muchísimo y por eso queremos impulsar a través de la expo a estos emprendedores, jóvenes emprendedores que están hoy conquistando muchos mercados muy difíciles y sobre todo competitivos. Ese es un poco el objetivo principal que tenemos. La expo no solamente mira lo que va a ser la parte de eventos, sino también le damos énfasis a la parte empresarial, que los expositores salgan haciendo buenos negocios, que sea el centro, el centro de atención no solamente de la producción de Paraguay, sino también de la región y por qué no decirlo del mundo. Luis, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a las órdenes y le espero a los televidentes que nos acompañen. Va a ser una edición extraordinaria. Siempre comentamos que este gran desafío después de la pandemia, creo que nosotros los Paraguayos no nos paramos, estamos de pie a los grandes desafíos y siempre buscando solucionar todas estas adversidades que tenemos. Así que muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. Así será, vamos a vivir una gran fiesta de este año con la expo y por supuesto cuenten con nosotros para comunicar todo lo que necesiten. Estábamos así hablando con el economista Don Luis Fleita Bogarín, coordinador general de adjunto de la expo Feria Mariano Roque Alonso, año 2022, de vuelta de forma presencial. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más de nuestro rotativo 5D. ¡Gracias!